Oración del día por los esposos. 30 días de oración. Para comenzar, cada una de nosotras vamos a tener la fe y la esperanza puestas en Dios. Y de la mano del Señor, hoy toma la decisión de comprometerte con esta cadena de oración por tan solo 30 días seguidos, sin faltar ningún día, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Recuerda que si vas a entrar en un tiempo de guerra espiritual por la liberación de tu esposo, debes cerrar puertas abiertas al enemigo en tu vida. Así que confiésate y acude a la Santa Eucaristía una vez a la semana, si te es posible. Es importante para comenzar que elijas tres compañeras de oración que asuman el reto contigo y te motiven a mantenerte en la oración. Y te pido por favor que cada semana invites a tres amigas más, ya que alguna podrá desmayar y no perseverar con esta poderosa cadena de oración. Pero la idea es que entre todas se motiven a no desfallecer y perseverar en la oración. Envíales el video de oración de nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, el número 001, que siempre tendrás en la cajita de descripción aquí abajo, para que copies, pegues y envíes a las nuevas compañeras que estás invitando a la cadena de oración. Comparte con ellas el reto y oren de común acuerdo por tu esposo y tú por los esposos de ellas. En la semana vas a contarles y a dar testimonio dos o tres veces cómo vas y también vas a animarlas a continuar. Por favor, es importante que no cortes esta cadena y perseveres junto con tus compañeras de apoyo espiritual. Recuerda que cada semana debes invitar a tres amigas más para que se unan a la cadena de oración. Entre más fuerte sea, más poderosa se convierte nuestra oración. Para que no pierdas la secuencia de las oraciones, te invito para que te suscribas a mi canal de YouTube, Misionera Predicadora, y actives la campanita de notificaciones y dile a tus compañeras de oración que también se suscriban y hagan lo mismo. Recuerda que todos los días te estaré repitiendo todo lo que te estoy diciendo en estos momentos. Por favor, escúchalo de principio a fin, no lo adelantes, ya que es importante que recuerdes los pasos que debes seguir para que perseveres en oración y puedas recordar lo que debes y no debes hacer. Y de igual manera, este reto de oración debemos hacerlo desde el inicio hasta el final del video de oración diaria por tu esposo. Antes de comenzar cualquier tipo de oración en guerra espiritual, es sumamente importante que tú como esposa hagas un compromiso de no hablar quejas, insultos, críticas, griterías, reclamos, derrota, amargura, sino que cambies del lenguaje familiar de maldición a bendición. Los pleitos, las griterías, las contiendas, los desacuerdos y la intolerancia deben desaparecer para siempre de tu hogar. De lo contrario, todo será un fracaso. De ahora en adelante, tú cambiarás el lenguaje de maldición al lenguaje de bendición y declararás la victoria de Dios en el lenguaje cotidiano. Si el ambiente de pleito y contienda y amargura continúan en el hogar, de nada servirán todas las oraciones. Las cristianas que oran a Dios por una situación y declaran victoria y luego más tarde expresan negativismo, amargura, pesimismo, derrota, maldición, en su lenguaje cotidiano nunca verán contestadas sus oraciones. Es por esto que hay muchos cristianos que por años oran por una situación que nunca resuelven. El lenguaje que utilizamos para orar debe estar en concordancia con nuestro lenguaje cotidiano. Aquí te damos los pasos para hacer la oración cada día. Vamos a orar una vez al día por tu esposo, pero también te invito a que entres a mi canal de YouTube Misionera Predicadora y siga las distintas oraciones que tenemos para las diferentes necesidades. Especialmente oramos diariamente por los hijos en la mañana y en la noche. Por eso es de suma importancia que te suscribas a mi canal de YouTube Misionera Predicadora y actives la campanita de notificaciones para que así te lleguen los nuevos videos de oración que tenemos diariamente. Deja en los comentarios tus intenciones y necesidades. Recuerda que somos todos aquí una comunidad de oración que te estamos apoyando en oración por tu necesidad. No importa la hora en que realices la oración. Lo importante es que la hagas diariamente. Pero si por alguna razón no pudiste realizarla, al siguiente día hazla. Recuerda que es una cadena de oración que no podemos romper. Debemos perseverar en oración ya que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si el Espíritu Santo te da más para orar de lo que te indicamos, por favor hazlo. Esta es solo una guía y una estrategia segura para orar por tu esposo. Pero en el transcurso de la oración pueden aparecer en tu mente necesidades muy específicas. Termina entonces la oración del día por tu esposo aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y comienza tú misma a orar por tus necesidades concretas. Cada oración estará enumerada según el día que estamos realizando. Ejemplo, 001, 002, 003, y así sucesivamente hasta llegar al 030. Si durante esta cadena de oración llega a tu mente o conoces a alguien que necesita oración por su esposo, comparte con ella esta poderosa cadena, iniciando con el video de oración 001 de nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, para que pueda iniciar con la oración correspondiente. Y por favor, invítale a que se suscriba a mi canal de YouTube, Misionera Predicadora, y explícale los pasos que debes seguir. Algo importante que debemos tener en cuenta es que no importa si no estás casada con tu esposo. Tú puedes orar por tu compañero de vida. Confiemos en la misericordia de Dios que pronto se puedan casar y recibir la bendición de Dios. Durante la cadena de oración vamos a dejar algunas tareas que podrán ser diarias. Por favor, realízalas. Van a ser sencillas, como por ejemplo, decirle una palabra de cariño a tu esposo, no contestarle mal, cosas así que irán ayudando en tu hogar. Piensa que toda esta cadena no solo beneficiará a tu relación como pareja, sino que la bendición llegará a toda tu familia. Con nuestra fe, puesta en Dios y en su Santísima Madre, oremos juntos la oración diaria por los esposos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración del día por los esposos Treinta días de oración Proverbios 27.12 El hombre prudente ve el mal y se esconde. Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora, hacia el fin de este reto, tómate un poco de tiempo para pensar sobre las respuestas de tu esposo hacia la maldad del mundo, los medios y todo lo que hay a su alrededor. ¿Reconoce tu esposo? ¿Reconoce tu esposo o evita el mal? ¿Le da la espalda regularmente a la pornografía, las tentaciones sexuales y la necesidad de mentir y hacer trampa? Esta es una característica valiosa, tal como lo hizo José, quien huyó de los avances de la esposa de Potifar en el Antiguo Testamento. Esto requiere un entendimiento de que estas clases de pecado son grandes en contra de Dios. Alaba a tu esposo cuando él reconoce la maldad y le da la espalda. Si puedes pensar en alguna circunstancia en la cual tu esposo se coloca del lado de la justicia, recuérdale esto hoy y exprésale tu gratitud. Amado Señor, ayúdanos a ser la familia que tú quieres que seamos, una familia unida, llena de paz y de amor. Por favor, te rogamos, danos la sabiduría y la madurez para resolver los problemas de manera positiva y justa y para tomar las mejores decisiones. Ayúdanos a ser responsables. Padre, te pedimos que nos ayudes a cuidarnos y a respetarnos mutuamente. Mucho dolor causa la falta de respeto y de aceptación. Padre Celestial, que tu luz maravillosa, la luz de la vida, brille sobre nuestra amada familia y guárdanos de todo mal. Enséñanos a dar y compartir libremente y con generosidad. Ayúdanos a respetarnos unos a otros y a aceptarnos tal como somos. como lo haces. Como lo haces, tú enséñanos a comunicarnos abiertamente y sin temor a ser criticados o rechazados. Ayúdanos a ser tolerantes con nuestros seres amados. A no ser sobreprotectores. Sobre todas las cosas, danos un corazón perdonador. Enséñanos a perdonar como perdonas tú, sin recordar la ofensa nunca más. Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. que no haya injuria, porque tú nos das comprensión, que no haya amargura, porque tú nos bendices, que no haya egoísmo, porque tú nos alientas, que no haya rencor, porque tú nos das el perdón, que no haya abandono, porque tú estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti, en tu diario vivir. Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio. Que cada noche nos encuentre con más amor. Haz, Señor, en nuestras vidas la unión. Y haz, Señor, una página llena de ti. Haz, Señor, de nuestros hijos lo que anhelas. Ayúdanos a educarlos, orientarlos por tu camino. Que nos esforcemos en el apoyo mutuo. Que hagamos del amor un motivo para amarte más. Que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos conceda el hallarnos unidos para siempre en ti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amada mujer de Dios, te invito para que te suscribes a mi canal, actives la campanita de notificaciones y escribas aquí abajo en los comentarios tus necesidades. Recuerda que estamos orando por ti. Comparte esta poderosa cadena de oración por el Esposo con todos tus contactos. Recuerda que puedes salvar un hogar. Un matrimonio. Y recuerda, Dios te ama.